Hola, mi nombre es Nicolás Páez. En este breve video voy a intentar hacer un resumen de lo que estuve presentando esta semana en un meetup organizado por Microsoft Argentina. Básicamente es compartir un caso de una implementación de Continuous Delivery sobre la plataforma .NET. Les cuento en principio un poco de contexto. Básicamente estamos hablando de una aplicación existente, una aplicación que está estable. Fue desarrollada en 2009, 2010. Se hizo una primera versión, se puso en producción o algunos ajustes y cuando se logró cierto grado de estabilidad, tanto a nivel técnico como a nivel de negocio, se frizó la aplicación. Digamos, el negocio siguió funcionando, siguió utilizándola. La aplicación siguió agregando valor. Hubo un cambio a nivel negocio, en el sentido de que la empresa fue, la empresa que la había construido fue comprada por otra empresa y se decidió empezar a explotar más la aplicación, lo cual requería empezar a incorporar modificaciones. Una de las cosas que se buscaba desde el punto de vista del negocio era poder incorporar cambios funcionales pequeños pero frecuentes. Básicamente se buscaba pequeños cambios que pudieran tener un gran impacto en el negocio, pero para que eso pudiera ocurrir necesitaban que los cambios fueran frecuentes. Un pequeño cambio a largo plazo no trae tanto valor de negocio. Lo importante en este contexto era poder tenerlo rápido. Un detalle importante del contexto es que la aplicación tiene cientos de miles de usuarios hoy en día que pagan por un servicio. En realidad, yo vengo hablando de aplicación. Más que una aplicación, es un sistema porque, como voy a mencionar después, es todo un conjunto de aplicaciones, gran parte de ellas en net, pero hay también aplicaciones en otras tecnologías que no voy a entrar en detalle en esta presentación. A su vez, sea que, bueno, justamente por esta cuestión de que es un sistema en sí y que hay distintas tecnologías involucradas, realmente la arquitectura termina siendo compleja. A su vez, la gran cantidad de usuarios que tiene la aplicación también requiere que uno tenga una infraestructura acorde para poder soportar toda esa carga. Por último, el último detalle de contexto interesante es que, para trabajar en esta fase de la aplicación, tenemos un equipo distribuido. Somos tres desarrolladores. Yo estoy acá. Otro de los desarrolladores está en Austin, Texas, en Estados Unidos. Y otro está, si no me equivoco, en California, Nueva York. No estoy seguro, pero bueno, es otra locación dentro de Estados Unidos. Y adicionalmente tenemos dos personas más también en Estados Unidos, junto con esta tercera de desarrollo, pero dos personas que se encargan puntualmente de lo que es la parte de prueba. Es un equipo de control de calidad. Hacen testing manual y automatizado. Bien. Dicho el contexto, nuestro objetivo, y que es el foco de esta presentación, tiene que ver con minimizar el tiempo de entrega. Como los cambios son pequeños, en general se hacen relativamente rápido, pero, dado a todas las cuestiones de contexto que mencioné, sobre todo la compleja infraestructura del proyecto, era importante poder minimizar el tiempo entre que nosotros terminábamos de completar la funcionalidad, y el momento en que esa funcionalidad efectivamente llegaba al ambiente productivo. por cómo es la infraestructura y demás, eso podía llegar a llevar como bastante más tiempo del deseado. Eso nos llevó a intentar, o a pretender implementar prácticas de continuous delivery. Entonces, esta es un poco la infraestructura de producción del proyecto, como para que tengan una idea de la complejidad. La aplicación consiste en, en realidad el sistema consiste en un par de aplicaciones web, creo que tres, en este momento tres aplicaciones web, no lo tengo bien claro, porque yo he trabajado hasta el momento solo con una, que están corriendo en ocho web servers, con un balanceador de carga, obviamente. Después, eso le pega a una base de datos SQL Server, que es un clúster de varios servidores, creo que son tres servidores. Después tenemos otro conjunto de servidores que se encargan de correr lo que son los servicios de backend, básicamente servicios de Windows, o tareas programadas de Windows, que corren o constantemente en background, o en forma calendarizada, como por ejemplo, se encargan de cuestiones tales como la facturación, el envío de mails, la generación de algunos reportes y demás. Y después tenemos toda una parte del sistema que corre sobre servidores Linux, que tienen que ver con cuestiones más de infraestructura de bajo nivel. Una de las patas importantes de la aplicación tiene que ver con el manejo de storage. Entonces toda esa parte está hecha en Linux. Y la realidad es que eso es súper estable y no recibe cambios. Los cambios, desde el punto de vista de negocio, impactan en la parte de .NET, que es básicamente lo que centraliza el sitio web y toda la parte de gestión del sistema. Todas las aplicaciones de gestión son las que están hechas en .NET y que son las que más cambios sufren cotidianamente. Por eso, toda esta iniciativa que hicimos de Continuous Delivery afecta a la parte de .NET. No voy a hablar ahora de la parte de Linux porque en realidad esto que hemos implementado no toca la parte de Linux. Entonces, ¿cómo son nuestros ambientes para trabajar en este contexto más allá del ambiente de producción? En primer lugar, tenemos lo que llamamos LocalDev, que es el ambiente en el que cada programador trabaja. Mi máquina, Visual Studio y una serie de cosas instaladas ahí. Después tenemos lo que llamamos CloudDev. Obviamente es un ambiente en la nube que es mucho más chico el ambiente de producción pero que es bastante más grande que mi LocalDev. Básicamente CloudDev tiene dos servidores web, un servidor de base de datos simple, digamos, un server con un SQL instalado, nada de clúster, y un servidor Windows también con los servicios de backend. Adicionalmente, uno de estos servidores tiene instalado Visual Studio porque nosotros localmente desarrollamos con el web server integrado de Visual Studio pero en CloudDev la aplicación corre sobre IIS. Entonces, tenemos un Visual Studio instalado ahí por si tenemos que devaguear alguna cosa particular que tenga que ver con cómo funciona la aplicación dentro de IIS que no podamos testear o que no podamos reproducir localmente con nuestros web servers en el Visual Studio. Más allá de CloudDev, nuestro flujo de trabajo es yo desarrollo una funcionalidad local en mi máquina, después eso se despliega en CloudDev, hago una prueba ahí funcional para asegurarme que efectivamente está corriendo. Una vez que doy el OK, la aplicación se despliega en un ambiente de testing, ahí el equipo de testing, son básicamente dos personas, ejecutan pruebas funcionales un poco más exhaustivas, ahí se hace la demo con la persona de negocio que da básicamente el OK para ir a producción. Entonces, de testing pasa en primer lugar a staging. Staging es un ambiente muy parecido al de producción. En general, procuramos que staging tenga el mismo código de producción. Básicamente, le podríamos llamar preproducción. Y tiene una infraestructura bastante más similar. Si todo está bien en staging, finalmente va a producción. Cada uno de estos ambientes tiene una frecuencia de actualización inversa al orden en que fue apareciendo. O sea, CloudDev se actualiza prácticamente de forma diaria. El ambiente de testing se actualiza en forma semanal. Lo mismo pasa con staging y con producción. O sea, reciben algunos updates por semana, pero en CloudDev de repente yo tiro cosas, varias versiones a lo largo del día podría llegar a ocurrir. Lo importante es que todo el pasaje entre estos ambientes, la idea es que si bien en algunos casos hace falta un, en todos los casos en realidad hace falta un primer clic, a partir de ese clic todo el despliegue ocurre en forma automática. Bueno, veamos ahora cómo es que lo logramos eso. Para eso tenemos un Jenkins que es quien se encarga de hacer justamente todas esas tareas de despliegue. Yo trabajo local en mi máquina, subo el código a su version y a partir de ahí todo queda en manos de Jenkins. En realidad esto es conceptualmente así, desde el punto de vista de la implementación es levemente distinto porque hay dos instancias de Jenkins y demás, pero para lo que queremos mostrar acá no tiene sentido entrar en detalle. Básicamente para cada una de las aplicaciones que tenemos y como les dije son alrededor de tres sitios web y un conjunto de servicios de backend Jenkins tiene configurado un build shop que se encarga de correr para cada uno de sus integración continua tomar el código compilar correr las pruebas limitarias y por otro lado tiene configurado diferentes shops para hacer el despliegue de cada una de esas aplicaciones a cada uno de estos ambientes. ¿Cómo es ese proceso de despliegue? Básicamente nosotros partimos de un subversion para ir a un ambiente destino. Cloud Dev, Testing, Staging, producción, el ambiente que sea. Jenkins en el medio va a ejecutar una serie de tareas que son las mismas independientemente del ambiente al cual estemos yendo. en realidad no son exactamente las mismas ahora voy a hacer una aclaración pero podríamos pensar que son las mismas. En primer lugar lo que hay que hacer es bajar el código eso lo hace Jenkins en forma nativa ya tiene plugins para eso estamos utilizando una serie de herramientas para completar este proceso ahora voy a ir entrando en detalle en cada una de ellas pero en principio Jenkins tiene la capacidad de conectarse y bajar el código una vez que baja el código utilizando un script de PowerShell lo que hacemos es generar un archivo que contiene la información de la versión que se está generando la versión del binario o sea básicamente generamos un archivo que tiene el BIDID de Jenkins y tiene el número de revisión del SBN ese archivo que generamos va a ser parte del paquete binario que vamos a desplegar luego en el servidor eso nos va a servir para tener una buena trazabilidad de qué versión está en cada ambiente y cómo se relaciona eso con Jenkins y con la versión del código fuente en el subversion luego de generar el archivo de versión lo que hace es crear un paquete para esto se utiliza MSPIL y MSDeploy que básicamente es una funcionalidad que trae la herramienta de que le das un archivo de proyecto esto detecta todas las dependencias y genera un paquete un zip con todo lo que requiere esa aplicación para funcionar una vez que está generado el paquete se envían los archivos al servidor destino una vez que los archivos son copiados a ese servidor destino se configura la aplicación destino se ejecutan se ejecutan un par de scripts de MSBuild que lo que hacen es setear algunas variables y algunos parámetros que son necesarios para que la aplicación funcione correctamente a continuación se ejecuta la migración de la base de datos para esto estamos utilizando Fluent Migrator que básicamente nos permite ejecutar en forma automatizada una serie de scripts que van a ir actualizando nuestra base de datos que obviamente esos scripts los tendremos que escribir nosotros y finalmente lo que hacemos es correr un smoke test para asegurarnos que la aplicación haya levantado correctamente ese smoke test básicamente se ejecuta desde Jenkins es un script de PowerShell que lo que hace es pegarle a una determinada URL de la aplicación web y del lado de la aplicación web lo que tenemos es justamente una página que le llamamos HealthCheck que lo que hace es intentar conectarse a todas las dependencias que tiene la aplicación intenta conectarse a la base de datos al servidor de mail por ejemplo y verificar de forma rápida que la aplicación tiene todas sus dependencias y que en principio está funcional si esa página devuelve unos cientos básicamente es eso lo que está chequeando el smoke test con PowerShell pegarle a una determinada URL y verificar que eso devuelve dos cientos con eso nos quedamos tranquilos que la aplicación no solo fue desplegada sino que efectivamente está funcional bien entremos un poco entonces en detalle en cada una de estas herramientas que estamos utilizando en primer lugar una herramienta fundamental es MSBuild para los que no conocen MSBuild básicamente podríamos definirlo como el make de .NET viene nativo con el con el SDK de .NET básicamente es una herramienta que toma como entrada un archivo XML con determinada sintaxis que es la que estamos viendo aquí y ese XML le indica qué tareas tiene que ejecutar en este caso tenemos una tarea que se llama run test y que básicamente va a tomar una serie de archivos y va a invocar a NUnit MSBuild viene con una serie de tareas que sabe interpretar NUnit precisamente no es una de ellas por eso es que además de MSBuild estamos utilizando un par de extensiones comunitarias que hay para MSBuild que nos traen enriquecen a MSBuild con una serie adicional de tareas entre ellas por ejemplo la de ejecutar pruebas con NUnit además de MSBuild obviamente el corazón de todo este proceso es Jenkins entonces tenemos un servidor donde está instalado Jenkins solamente Jenkins exclusivamente ese servidor tiene obviamente MSDeploy porque tiene instalado el SDK de .NET para poder compilar y demás con lo cual ya está MSDeploy instalado ahí perdón ya está instalado MSBuild ahí instalamos nosotros aparte MSDeploy que también es una herramienta de Microsoft pero que uno la tiene que instalar aparte no viene con .NET en principio y después tenemos instalado el Jenkins con una serie de plugins porque el Jenkins en sí out of the box digamos viene bastante pelado y las cosas generales que trae están más bien pensadas para trabajar con Java entonces tenemos que instalarle algunos plugins como ser el plugin de MSBuild el plugin de PowerShell de NUnit y le instalamos también el plugin de Ruby porque el equipo que hace pruebas las pruebas funcionales las automatiza utilizando Ruby bien lo otro que estamos utilizando es MSDeploy como les decía es una herramienta que probé Microsoft actualmente está en la versión 3.5 si la buscan en la web van a ver que le llaman MSDeploy o WebDeploy directamente porque en principio la herramienta está pensada para hacer despliegue de aplicaciones web sin embargo haciendo algunos retoques la configuración uno la puede utilizar para desplegar básicamente cualquier cosa de hecho nosotros estamos utilizando también para desplegar los servicios Windows si básicamente hacemos que la herramienta a la hora de desplegar un servicio Windows apague el servicio lo desinstale copie los archivos de la nueva versión instale la nueva versión y inicie el servicio si todo eso se puede hacer con MSDeploy más allá de que no esté en la documentación enunciado de forma explícita en sí este MSDeploy termina siendo un instalable que lo pueden instalar tanto como pueden descargarse un paquete instalado un MSI o bien lo pueden instalar con el Web Platform Installer y tiene dos partes si se quiere del lado de la aplicación que va del lado del servidor digamos de la máquina que va a estar ejecutando el despliegue en nuestro caso es un Jenkins ¿sí? podría ser también mi máquina local lo que voy a instalarme es un conjunto de librerías de MSDeploy que se van a integrar con MSBuild también me va a instalar un pequeño ejecutable ¿sí? que es la parte cliente de MSDeploy del lado del server también se va a instalar una serie de librerías y se va a instalar un servicio ¿sí? o sea básicamente en cada uno de los servers en los que yo quiera desplegar mi aplicación voy a instalar voy a tener que instalar MSDeploy eso lo que va a hacer es instalarme un servicio de Windows en cada uno de esos servers ¿sí? ese servicio de Windows se va a poner a escuchar en un determinado puerto y la forma en que esto funciona es cuando yo desde mi Jenkins en este caso quiero desplegar un paquete en un determinado servidor el ejecutable cliente de MSDeploy va a tomar ese paquete se va a conectar al servicio de Windows que está corriendo en el servidor de destino le va a pasar el paquete el servidor que está el servicio que está corriendo en el servidor de destino va a tomar ese paquete lo va a abrir y va a utilizar ciertas librerías para interactuar por ejemplo con el IIS para actualizar una aplicación que existe en ese IIS o directamente para crearla ¿sí? y hacer algunas tareas más si son necesarias como resetear una application pool lo que fuera bien esto es lo que tiene que ver con MSDeploy después la otra herramienta interesante que estamos utilizando es Fluid Migrator básicamente esta es una herramienta que nos permite tener cierto control sobre cómo va evolucionando nuestra base de datos lo que tenemos aquí es o lo que la propuesta de la herramienta es uno crea un proyecto de tipo Class Library pone una referencia a Fluid Migrator y lo que vamos a tener es un DSL para escribir scripts que van a ir evolucionando nuestra base de datos ¿sí? por ejemplo yo tengo que agregar una tabla en mi base de datos entonces lo que voy a hacer es ir a un proyecto que voy a tener creado con Fluid Migrator y utilizando el DSL Fluid Migrator o directamente utilizando el dialecto SQL correspondiente voy a escribir el script para crear la tabla ¿sí? eso lo voy a compilar dentro de una assembly y después utilizando MSBuild o utilizando DNANT o utilizando una herramienta de línea de comando que provee Fluid Migrator le voy a decir que ejecute ese assembly sobre una determinada base de datos dandole un connection string y Fluid Migrator va a fijarse cuáles de los scripts que están dentro de ese proyecto aún no fueron ejecutados y los va a ejecutar la idea no es demasiado novedosa está inspirada un poco en lo que hace las migrations de Rails conceptualmente funciona de la misma forma ¿sí? esta herramienta va a crear una tabla adicional en nuestra base de datos una tabla que se llama version info donde va a ir registrando los distintos scripts que ya se fueron ejecutando realmente nos pareció muy piola y la tenemos integrada dentro del proceso de despliegue de nuestras aplicaciones y bien esto es todo aquí tienen algunas referencias si quieren profundizar esa es la dirección para descargar WebDeploy tienen también para instalar las extensiones de MSBuild y el link también para Fluid Migrator bueno esto es todo ahí tienen mis datos de contacto me pueden buscar en Twitter como arroba y Nico Páez o en nicopaz.com está mi blog donde también suelo escribir cosas relacionadas a continuous delivery y desarrollo de software en general gracias